¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos. Esto es No Son Tweets, Son Historias. Una ventana para asomarnos al mundo y quedarnos allí contemplando todo cuanto en él acontece. Historias que van más allá de 140 caracteres. No Son Tweets, Son Historias. Bienvenidos, bienvenidas. Muchachos, vean. Esta es la historia de una comunidad que no sabía que vivía en el paraíso hasta que, ¿saben qué? ¿Adivinen lo que pasó? Pues que llegó uno de esos famosos planes de desarrollo sostenible a convertir su Edén en un polo turístico. Vamos a ver la historia, ¿vale? ¿Qué? 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 We left at 7am on a small boat in the Caribbean. They say that what we're about to see will remain forever in our memory. The whale shark, the biggest fish in the world, measuring about 12 metres long. According to scientists, it has been swimming through these warm waters for millions of years, but it is now endangered. The biodiversity in this corner of the Caribbean can be observed every time we dive in. But the shark, besides being their symbol, could be the last defence of thousands of Mexicans who live in one of the close-by islands, Holbox. Holbox is today a very important island for the whale shark because of its beaches. It is a place for the hawksbill sea turtle, which has the most beautiful shell. It has always been a blessed island. Sandy beaches stretch for 44 kilometres. Any hurricane or strong storm can destroy the island, but this has not been the case. The primary defence for the island is the mangrove roots, and everything that helps to create it. And what is it that they want to do with this area? It is a tourist complex. What would happen if they do the tourist complex with the whole of the medioambiental? It would be everything down. It is a very ambitious project, very intelligent, but very destructive project. If the workers arrive, the whole part of the back, the third part of the back, is mangler. And they are going to build it. In their project, they want to open channels, they want to make helicopters, they want to make marines. They are going to finish it. Those lands that we are stealing, are 25 kilometres from the Virgin Playa. Holbox is one of the few places located in the Mexican Caribbean coast, and possesses large beach areas that have not been occupied by hotel complexes. Only three decades ago, it was practically an isolated island. For us to receive things from outside, it was difficult. We didn't have light. We always ate pure fish. We have a few. Like, a couple of times when we arrived, television, videoarooms, people began looking up towards the outside side, forgetting of the natural richness that we have and that we live in a paradise. In 2009, the biggest cash and gas that the península maya could have done to the volvoxeans. Porque a base de engaños, a base de trucos, nos quitaron todo. Muchos vieron en Holbox la capacidad de crear un nuevo centro de turística similar a Cancún. Los grandes negocios de esa área se juntaron en el Consejo Península Mea de Development Consortium para invertir en la isla. Entre ellos fueron Fernando Pons García, owner de la compañía Bepensa, the local Coca-Cola bottler, and German Ahumada, vice president of the construction company ARA. Y algunos vinos allá y cositas, pero tenías que firmar de recibido. Esas firmas se utilizaron después para que ellos nos puedan robar todo como hasta el día de hoy. Entonces de esa manera pues empiezan a embaucar a la gente y piensan que la gente que llega a ayudarlos pues es buena gente, ¿no? Y pues resulta que no, todo era una farsa para tener la confianza de ellos y hacerlos firmar documentos que no sabían que firmaban. The financial difficulties caused several Holboxians to want to sell part of their properties to businessmen who appeared to have good intentions. But now, the majority of neighbours report all types of tricks that have been done in order to attempt to steal all their belongings. Pues bueno, les dan 5 millones por una tierra que vale 99 millones y no contentos con ellos, les roban todo el resto de la isla haciéndose de sus derechos agrarios. Incluso hasta las casas donde ellos viven porque no muchas tienen títulos de propiedad. Entonces prácticamente les despojan de todo. In the face of these offers and pressure from businessmen, the people have become divided. Something that locals are trying to change. Estas reuniones son para consolidar la armonía y la unidad de Holbox. Now, community meetings attract the entire island. Together, they decided not to allow businessmen and their collaborators entry to their lands. Given their mistrust in the authorities, these neighbours have decided to defend their land with their own hands. No solo es precisamente la empresa la que está inmiscuida en el trato, sino también el gobierno, autoridades políticas. El gobierno federal se preocupa por los grandes desarrollos. ¿Pero por qué? Porque quiere llenarse las bolsas de dinero. Porque mientras más difícil sea autorizar el permiso, es más cuenteosa la suma que ellos piden a los inversionistas. The hope of these people is now in the hands of the country's highest judicial system, or the possibility that the island is declared a protected area. El tiburón ballena goza de esa protección ambiental. Y si estas entes llegan a concretar el proyecto que tienen en mente, adiós tiburón ballena. No es que no nos gusten los tweets, es que amamos las historias. Y la que viene a continuación nos demuestra que no todo está perdido. Esta es una historia de recuperación del territorio, de la calle, de la memoria de lo que un día fue. Es un testimonio que ojalá puedan contar en el post-conflicto los 6 millones de desplazados de Colombia. Between the 16th and 21st of February of the year 2000, the people from El Salado, from the Carmen de Bolivar County, were attacked by 450 heavily armed men who belonged to the northern sector of the Colombian United Order Defenses, under the direction of Juan Jero Esquivel Cuadrado, also known as the Tiger, and Ube Enrique Banquez Martínez, also known as Juan Chodique. They were following the orders of Jorge Forti and Carlos Castano and supported by Salvatore Mancuso. It is said that it was the biggest massacre committed by an armed group against a Colombian civilian population, given the cruel treatment of maximization of the terrorist strategy that was used in that place. Yo creo que parte de lo primero que los sudamericanos no conocen es qué fue lo que sucedió aquí en El Salado en febrero del año 2000. Bueno, primero que todo, estamos situados en la subregión de los Montes de María, Colombia, departamento de Bolívar, y estamos a 135 kilómetros de su capital, Cartagena. ¿Quiénes producen los hechos lamentables y crueles? De aquí, el paramilitarismo, donde confinan a un pueblo, lo llevan a la fuerza a su palaza pública, lo ejecutan, lo asesinan, a indefensos campesinos. Eso hace que el pueblo quede solo, la gente se vaya. Y ese tejido social de amistad, de familiaridad, de solidaridad, se dispersa, se atomiza, se vuelve añico. Y se pasa una época de dos años imposibles e inolvidables para la Comunal Saladera. ¿Qué quizás pudo apetecer a los grupos? Las tierras. Hay que entender un poco, como dices tú, que las acciones que se cometieron aquí en la plaza pública fue un modo como de escarmentar, de decirles, ustedes están aquí, si vuelven aquí, les va a suceder igual o peor a estos que les hicimos. A ver si somos capaces de olvidar y no volver más a esta tierra. Un día, los habitantes de esta ciudad decidieron desafiar el miedo y volver a casa cuando nadie quería volver a lugares donde ocurrieron masacras. Fue malos por aquellos que tomaron lo que solo tenían y que atacaron con sus armas los propios legítimos. Fue malos y motivados por la venganza causada por vivir en las calles o en un cuadro de un miembro o de un amigo de la casa de la ciudad se regalaron su tierra y empezaron de cero. Nosotros amamos queremos esto como nadie. Se regresa nuevamente y se restabiliza el pueblo por el sentido de pertenencia y el amor a lo propio. Se sobrevive en medio de tantas adversidades y tantas necesidades y empezamos empezamos a ver donde estamos todos y cada uno de los que en el salón vivieron. Empezamos a obtener algún modo o forma de comunicar aunque imposible en esa época porque primero la degradación del conflicto era tanto que ponernos a buscar y a juntarnos era señalarnos más y estigmatizarnos más. Y ahí es donde comenzamos a rondar y a caminar y a darle vuelta a ideas que lo mejor en ese momento sería organizarnos. la vida en el salado no fue nunca lo mismo pero el amor de su pueblo les hace conscientes que son los owners de su propia historia que son capaces de acercarse a la esperanza incluso cuando un día los sueños de una ciudad se desplazaron sin la miseria. Bueno la organización la organización de este pueblo ha generado sus frutos ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos más importantes que ves en este proceso? Porque estamos en el año 2014 y llevan 12 años de retorno ¿Cuáles son esos cambios? Bueno los cambios que ves se pueden notar aparentemente cuando llegamos aquí a Noviandrada Según la mente vivimos con un propósito de hacer un proyecto de vida lo estamos consiguiendo lo hemos conseguido no está todo terminado falta mucho por hacer pero se está haciendo como fuimos abiertos a un proceso nosotros aceptamos que vinieran acompañaran nos apoyaran apoyar es muy diferente a otra cosa pero sin perder la autonomía y nuestra soberanía nosotros el pueblo es soberano nosotros no nos es que la comunidad participa en todo propone hace y está y está dentro de eso y se beneficia además se beneficia de ahí pasa el resurgimiento y el cambio que ha tenido esto que queremos y cuál es nuestro propósito que tenga la sostenibilidad y la productividad que tenía en esa época el salado representa la esperanza para el posconflicto si 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 fueron capaces de volver en medio de la guerra ahora que se negocia en medio de la guerra yo digo ¿sabes por qué te digo yo? porque si fuimos capaces lo que dijiste tú antes de aportar un granito de arena para la paz porque nosotros no le jugamos a ese momento ni le aportamos a la guerra ni le aportamos a la paz y a la reconstrucción y a la restabilización de un pedazo de Colombia que es el salado el retorno de los pobladores de el salado le enseña a todos los colombianos y colombianas que la valentía la solidaridad y el convencimiento de volver a recuperar sus raíces es la fuerza que desarrolla nuevamente estas poblaciones desde los montes de María en el corregimiento del salado Víctor Castaño para Telesur esto es no son tweets son historias ya regresamos quédese con nosotros este no es un día de playa cualquiera Sal Vincente es una isla esencialmente urbana 95% de la población vive en la ciudad de Mindelo pero una vez la situación reversa durante el festeval de Bahia de las Gatas los Mendelianos move a la bella del norte de la isla de la isla de las Gadas es donde es el lugar más bello junto con el ser hay pequeños burcón de Bahía tiene una vacina natural fantástica tiene un mar atlántico constantemente en movimiento y tiene una energía que nos está llamada talúrica muy fuerte en agosto 1984 durante una noche de la bella observa el primer de Bahia de las Gatas festival sus fundadores querían crear un lugar alternativo para la música inspirado por el festeval de los Estados Unidos también de una generación de hippie ¿no? porque la misma la cabezer no estaba a vivir no estaba a vivir Jimi Hendrix no estaba a vestir a moda de la revolución de 60 de 70 ¿no? el festeval de repente ganó nacional recognition y se convirtió un lugar de adoración de la ciudad de la ciudad es una cosa que la gente te quiere ver porque él es al lado de otro palco nos vive en San Vicente es un honor es un placer estar encima de este palco para cantar para todo este povo de San Vicente un beso de Gabriela Mendes un beso y hasta la próxima de Gabriela Mendes de Gabriela Mendes no perdí un gran evento y claro que un gran evento para mí siempre feliz a pesar de que ya me metieron a otros palcos pero Bahía es un palco muy especial para mí porque me estoy resumiendo y concluiendo en mi casa y por tanto cuando me en mi casa estoy muy feliz durante los primeros años el Festival de Barriera de las Gatas fue organizado por un grupo de músicos pero en los 90 la Municipalidad de Cabo Verde fue creada y they took over the organisation and running of the Festival There was more logistical and financial support that allowed for the hiring of international musicians In 2014 Belgian Sabine Cabongo was invited to the festival by musician and founder Vasco Martins The jazz singer used to being on stages around the world lets herself be charmed by the environment at Bahia de las Gatas and even interprets a song in Cabo Verdean las Gatas y la de las Gatas y la de las Gatas y la de las Gatas El Baía das Gatas es, sobretudo, un palco de encuentros. Solo ver esta comunidad sobre tendas. Aquí están familias inteiras que ceran las casas en la ciudad y se mudan para esta estación de veraneo. Hay también inmigrantes que vivan en Estados Unidos o en Europa y que todos los años marcan las férias precisamente para no perder el Baía das Gatas. Todo me gusta de vivir con la niña. Todos los años, familiares, amigos, visitares y negociadores improvisan una ciudad de campamento de campamento. Por tradición, Fatima y su familia attendan cada año el festival. Siempre campan, mi mamá y mis padres. Otros días de mi también que estaba bien, no tanto campan atrás de palco. Y después que el festival comenzó, ahora no comenzó siempre. Mi mamá y mis hermanos, siempre todo donde también campan. Y desde que edad fue una tradición. Esforcé, pero continúa igual. En la edición de Baía das Gatas, aproximadamente 70.000 personas han visitado el festival. Es casi la toda población de la isla de Inchente. No son tweets, son historias arroba.telesurtv.net Ese es nuestro punto de contacto. Escríbanos sus comentarios. Cuéntenos esas historias que superan los 140 caracteres. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Justicia para Ayotzinapa. ¡Gracias!